Restos óseos de una ballena, miren esto, era parte de su médula. ¿Cómo lo ves? ¿Qué has encontrado? Nos encontramos panos. ¡Derrotados, derrotados, derrotados! Amigos, buenos días. Descansamos aquí, en la carpa de papaya. Ahí están nuestras prendas secando, si es que han secado de noche, amigos. Pero hoy día nos espera una jornada más aquí. Se ha llenado de botes, amigos. Han venido a dormir los botes que están trabajando al marisco. Y capaz ese sea un problema para lanzar, sobre todo cuando vamos a lanzar un poco lejos. No vamos a medir porque ellos están anclados a ciertos puntos. No importa. Esperemos, amigos, el día de hoy tomar venganza y cobrarnos la revancha de esas cabrillas que ayer osaron burlarse de nosotros. Bueno, amigos, hoy nos espera un buen día. Y apóyennos, mentalmente apóyennos. Buenos días, Yepetín. Bueno, buenas. ¿Qué tal? Vamos, Yepetín está bien vestido. Voy a ir a la discoteca. Con las cabrillas. Con las cabrillas. Hoy estoy medio afónico. No sé por qué será. Porque ayer me metió al agua, me he congelado. Me he descompensado un rato. Pucha, no sé. Ayer ha pasado de todo. Vamos, amigos, vamos. Un nuevo día empieza, amigos. Yepetín bien vestidito, bien charlicito. Estamos con las cabrillas matitas. Estamos así juntitos como hermanitos. Pa' aquí, pa' allá. Pa' allá, pa' aquí. Yo estoy con cruz, amigos, porque mis zapatillas estaban mojadas. Y no quiero usar las zapatillas mojadas. Ahorita recibo. Estos son los cruz con los que utilizo los waders. Vamos a mirar. Nos picará. Está clarita. Te metes, hermano. Es surrealista. Yo se imagino que me voy a meter. Por lo menos hasta las 10, 11 de la mañana. Empezaremos probando mino. Luego peje. ¿Tú crees que por estos lados haya cabrilla? Por este canto. Mucho era canto acá, ¿no? En el otro lado es más pozo. No, yo me refiero al canto para más allá. ¿Para más al fondo? Sí. Está amaneciendo en baja, amigos. No quiero lanzar tan allá porque allá está la soga, amigos. De los botes que están anclados. Tienen tres botes. Dos a la izquierda y uno al tren. No sé si ves, Gepeto, pero hay grasa en el agua. Aceite. Combustible debe ser de los botes. Ahí, Gepeto, tiene uno. Le picó al realis amarillo que ayer le estaba dando bastantes capturas. ¿Qué? Ve unos chiquitillitos. Un tatuaje, amigos. Un sticker. Una hostia. Una hostia para la misa. Ya saben, amigos. Ese color amarillo está letal. Cómprense en cualquier modelo uno de esos colores amarillos fluorescentes fuertes. Chillones. Oh. Regrésalo. Uy, se fue rápido. Buena, Gepeto. En aguas claritas. A pesar de mí, el agua está totalmente transparente y un color amarillo está haciendo la diferencia. Buena, Gepeto. Buena, buena. Un lenguadito pequeñito estaba chiquito. Adivina a qué color. Al amarillo. Qué le... Qué le... Cñuelo amarillo que lele. Cñuelo que lele. Cñuelo amarillo. Tengo que darle tirones. Un lenguadito va a estar siguiendo a mi... A mi cañuelo amarillo. Fuy, clopo. A movernos. A cambiar de punto. Al otro extremo. Nunca hagan esto con sandales. Vamos. Eh... He puesto PCR ahí, amigos. Y mientras lanzaba, pues no vi que... Le siguió nada, ni atacó nada. En cambio, cuando le puse el fulcrum amarillito... Dos veces... El lenguadito apareció. Y... Se mostró detrás del señuelo. Queriendo comerse, ¿no? Pero el fulcrum tiene que darle vida con... Con tirones. Y... Eso hacía que... Que no tentara más la mérdida. Oye, las piernas aún están... Están como macurqueadas, ¿no? Llegamos, amigos, a la piedra prometidas. Sí. Sí. Hoy es... Hoy es... Hoy es viernes. Nos cobraremos la revancha. Por acá en Trix están los lenguadas, sí. Ya. Yo peje y tu señor. Es normal. Aunque no quiere peje, ¿no? Pero esperemos que hoy día sea la diferencia. Amigos, llevamos buen rato. Lance, 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 lance. ¿Eh? Oye, nada, nada. Ayer siquiera el peje lo estaba molestando. Tic, 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 tac, tac. Toc, toc, pum, 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 pum. Ahora nada. Lo que sí es cierto es que está saltando bastante lisita. Pero... Yopete está que le lanza señuelos, amigos. Y nada. Hubiera picado algo, ¿no? Algo de superficie. Purelitos, caballitas. Nada. Voy a cambiar. Voy a lanzar señuelitos, mino, vinilos pequeñitos. A ver si hay algo por ahí jugando. Y después cambiamos de escenario, amigos. Queremos asegurar el desayuno. Tenemos una pintacha que ayer no la hemos cocinado. Y podemos utilizarla para el desayuno. Pero queremos algo más. Toca avanzar. No queda de otra que avanzar. Ayer la cabrilla, amigos, acá abajo. Aquí abajo hay una cueva. Y ahí se metió. Avenditska Brace. Con todo y de Corbinator. Nunca se confía ni siquiera de las piedras. Porque a veces las mismas piedras se desprenden. En pedazos grandes. Mejor avanzar lento y seguro. Lento y seguro. Vamos, vinilo de Corbinator. Cobra venganza, venganza, venganza. De acá para allá es arenita, amigos. Y benditas cabrillas hoy. Viven acá encuevadas. Llegadas a las piedras. Benditas, benditas. Y en algún momento del día. Eso sí fue picado. En algún momento del día salen las cabrillas de acá de sus cavernas. Para comer incluso en la pampa de arena. Eso es sorprendente, amigos. Un picado. ¿Qué habrá sido? Lenguado. Que no se podía enganchar bien. Capaz ha sido lenguado. He lanzado peje, amigos. Un rato, buen rato. Seis, siete lances. Y recién ahorita acaba de sentir un tic-tic. Acá abajito. La verdad yo estoy buscando venganza de la cabrilla que está acá abajo. Por eso me he quedado plantado acá encima de las cavernas de la cabrilla. No tengo mucha fe de que este lenguado se pueda enganchar. Porque es muy pequeño, capaz. Y hasta me hace dudar de mi existencia. Ahí está su dientecito. ¿Volverá a picar más tarde? No lo sé. Quiero venganza. Quiero venganza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pero yo quiero venganzas. No me importa. Bueno, amigos. Nada. Estamos regresando. Nueva actividad. Siete y media. Queremos ir a preparar algo para el desayuno. Y después movernos totalmente de punto. Tuvimos suerte, creo, ayer. De llegar cuando había algo de actividad. Seguro de la peladilla que entró. Permitió de que se actúen las cabrillas, los lenguados. Pero así es la pesca, amigos. Es muy impredecible. Uno no sabe cuándo eso va a suceder. Mientras allá los gallinazos se dan un festín con un pelícanus que han encontrado. Nosotros queremos darnos un festín con una pintacha que ayer Gepetto ha pescado. Tres de la pintacha. Tres de la pintacha. ¿Por qué el destino quiere que sufra? Así. Para que el video salga chévere. La gata. ¿Tienes hambre? Ahí lo miro porque está muy chiquitito. En Chile ya mi corvina. ¿Pueda mirar algo? Sí se puede. Fatilitalmente. Le ponemos un GPS a cualquier pez que liberamos y así sabemos a dónde se está moviendo. si regresa o no a sus comederos vamos a hacer un sudado rápido muchachos un sudado al estilo marxesto saludos para el Pedro Rodríguez para el Pelícano para Wilma Roldán comimos dos pintachos no, dos pintachos una pintacha sabes que hay que tener bastante caldo para que nos llene bueno amigos vamos a desayunar un sudado de pintacha y de ahí continuamos nuestra gran jornada ¿qué quieres? ¿cabeza o rabo? oye Peto vas a comer como los dioses mientras Peto está haciendo armadas para ir a pintear amigos está haciendo como 7, 20 armadas 7, 20 armadas como que fuéramos a estar tiritaca aprovecho Peto ahí está el tuyo voy a ir a esconderme porque este sol está está asesino así se come acá todo fresquito salud y se nubló que bueno que se nubló pero mira Peto Cielo se está despejando ahí está nubladito oye que el shark sobrevivirá sobrevivirá la mitad para mañana por lo menos tiene color pero está medio muerto ¿no? ¿no? y felicidad por guste mañana puede servir este bueno amigos vamos a dejar el carro acá esperemos que no pase nada tío las cañas tú ya es el crío caminando en medio del desierto nuestros protagonistas trazan rumbo al siguiente punto de pesca de ahí mi compadre haciendo llamadas para coordinar ¿está bien el restaurante? allá que buena amigos mientras llegamos al punto vemos allá un bote un botecito una chalanita apenas chalanita que está planteando cabincita o jurelito no sabemos pero están tirijala tirijala está lanzando a la derecha y a la izquierda ¿no? a babor y estribor no muy mucha vaina acá es fácil mira no hay no hay tanto peligro en la caminata amigos miren este es uno de los puntos prometidos aquí en algún momento vine y se me escapó una cabrilla así es que vamos a ver si acá tenemos algo de suerte sí, sí, sí más abajo ayepeto está probándole un yig amigos por si hay jurelillo caballito yo voy a meter el vinilo el vinilo de Corbinitos el Titei el de 10 centímetros con su cabeza plumada de 40 gramos espero que pique con este calorcito tiene que picar este de aquí color borrachito amigos recuérdenlo muy bien el día de ayer picó con uno rojito con amarillo también color borrachito no tan lejos si no se hubiera hasta el otro peñón recogida lineal amigos para la cabrilla una recogida lineal se quita hacer un pozo un sas si es que es largo el pozo y si es que el pozo es bien cortito puedes jugar a tironcitos así dejas un 10 así dejas un 10 voy a asegurar un poco más porque ayer por tener el carrete medio suelto y lo tengo yo medio suelto porque así busco el lenguado por tenerlo medio suelto me ganó y se metió a su caverna hasta cierto punto podemos ir vamos estamos tratando de avanzar amigos pero acá hay una gaviota rondando mire hasta que nos pilla y nos pilla creo que estamos pasando cerca de su nido hasta que nos molesta bueno nosotros la estábamos molestando a ella vamos a buscar ahí en la punta ahí está el zapato lanzando otra de sus yigmi estamos sobre una isla que cuando la marea está brava baña completamente evidencias ahí están los pocitos de agua la piedra la piedra está limpia entonces tenemos pocas oportunidades para pescar en zonas como esta hay que proteger el krill hay que darle sombra al krill vamos a probar otra vez vinilo para buscar cabrilla me siento muy agotado vamos cabrilla si estás ahí por favor dale una mordida una mordida chiquita nomás amigos acabo de perder el traba el vinilo el curvinato no puede ser me estoy quedando hace muchas municiones para la cabrilla has visto Gepetto ha lavado su chingillazo lleno de pescado ¿qué? si voy a lanzar ahora un Jig Jack amigos de 40 gramos esperando que haya jurelillos por estos lados y la verdad que sí porque ese botecito ha sacado bastante jurelillos el tema está picará el calor está mermando nuestras energías estamos tambaleando tambaleando hasta una cabrilla han sacado han visto una cabrillaza como de 2 kilos y medio bueno amigos vamos a cambiar de punto esta es solo para pintear y vamos a pescar aquí en este huequito de aquí borrachos jodejodes nuestro krill ya está muerto muy muerto pero aún se mantiene rojito no está apestando así es que puede ser efectivo espero que se acerquen los jurelitos ahora está el momento el bote nos está ganando está tirijala jurelitos pues no pica muy azul el agua tenemos que buscar si o si un pozo con blanqueado pero con esta marea tan calmada donde parará nuestra manada será una mega tronchada el krill intacto sale en la armada no sé qué estará hablando puras burradas y la chalana sigue sacando pura el agua tirijalada tirijalada queremos pescar ahí abajo con lejita bonita parece que hubiese lenguao pasada como lo ves cuidado ahí se desbarranca mi compadre ah hola hay pasada que pobre tanta maniobra ahí está mi compadre oye si no hay camino mejor regresa llegó el desgraciado lo hizo ya voy a ver voy a ver ve lanzando ve lanzando y por poco hice el escalabro esa parte no pude grabar una piedra sobre la que se apoyó se desprendió y casi se va por todo el barro puede haber lengua no justo lanzó el descarga puedo ver si algo le sigue al peñuelo a ver eme aquí abajo también bueno por el otro lado vi unas graditas amigos con baranda y todo y bajé impecable hasta con los zapatos lustrados casi me moja los pies sí ¡Vamos! no hay nada de pizza mi compadre está ya descansando mientras yo encuentro restos óseos de una ballena miren esto parte de su médula una ballena mira pues mira este otro de aquí miren allá cada pedazo es un parte de su columna vertebral de la ballena oh ahí se han estado alimentando algunos animaletes miren semejante animal ¿cómo puede llegar a morir una ballena? vamos a dejar en su sitio ahí está miren huesos y huesos y huesos ahí hay una costilla vamos a medir la costilla con alguna de nuestras extremidades miren la costilla medido desde mi pie me llega a la cadera imagínense oh miren un disco de la médula espina todo de la mano ¿cómo habrá llegado esta ballena aquí no? con toda su piel sin piel esto viene acá que cansado muy cansado voy a descansar un ratito amigos aquí a ver los ojos los de la chalana siguen sacando jurelito y nosotros estamos acá el Gepetto tiene internet está feliz ahí está viendo videos de youtube Gepetto trae pa ver puntitos derrotados 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 porque derrotados amigos son las 11 y 45 estamos en plena en plena intensidad máxima del sol vamos a descansar y después continuamos ¿qué has encontrado? nos encontramos pan esa es una hostia parece pan parece pan pero era un hueso me hueveaba este es más grande que tu cabeza es tunga lama tunga tanga tunga pero esta esta va pasa de pan mira ¿sí? ¿sí? ¿sí no? ¿sí no? es por la vida eh vamos estás hablando tienes mucha hambre mucha hambre tiene conviértete en pan este es el cuerpo del señor te bautizo ¿más pan? oye sí otro ¿no? y ahí hay un retazo ahí en tu pie justo es pisotea uno ¿qué es? es otro solo que se ha deshecho ¿sí no? ¿sí no? ya son dos discos vámonos amigos descansen paz vallenita no el sol me derrito me derrito ahora hay pasada no te da miedito pararte al borde del pantilado tendríamos que caminar más allá y seguimos caminando en borde de la y seguimos caminando en medio del desierto al borde del desmayo todo por pescar cabrilla lejos del mar tiene su blanqueada ¿no? mucho caminar para la otra todavía cansado estoy al borde del desmayo al borde del desmayo del desfunio y del desculio miren esa blanqueada del frente las energías ya no dan para continuar más allá podría haber nuevos escenarios más allá pero dejaremos para otra vida por favor poseedad mandamos cabras uno de los últimos que quedan este detail de 12 centímetros y medio que la otra vez dio a cabrilla pero se escaparon porque la muerte es muy pequeña ese es otro tipo de cabeza plomada que no es de Corbinator pero no importa ve suicídate si pica voy a lanzar el otro el que si tiene la cabeza de Corbinator ya voy a perder dos vinilos de Corbinator uno con cabrilla y el otro entraba no puede ser vamos cabras cabrilla salan por favor cabras sal ahí está cabrilla 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 dos cabrillas en uno de mi y de Gepetto grande esta vez no me vas a ganar a la cueva desgraciada Gepetto viene a pelear con su cabrilla cuidado Gepetto no te acerques mucho al borde vamos si si no me voy a confiar porque la muerte de este un suelo es muy cortita hola Gepetto cabrilla mire cabrilla dos en uno dos al mismo que me dijiste rato tú brilla tío mira Gepetto tremenda cabrilla mira ya desgarró casi los y Gepetto está con un vinilo lagarto la cabeza aplomada pero como es posible que una picada pueda regresar tantas energías al cuerpo mire mire lo ha desgarrado oye lo ha desgarrado con este vinilo de coordinador de 12 centímetros y medio no pierdas tiempo pica que te lo cabrilla no me jorro más que el tuyo está con triples al fondo pásame el alicate el tuyo está pendavis ahí está me haces perder apúrate me haces perder a mí el tiempo ya salió ya salió mire de Gepetto así con esta lagartija digo con este vinilo fabricado por Pedrito Masiste la cabeza aplomada hecha en Masiste el lagarto no se vea Pedrito 10 resultados el lagarto solo con un triple nada más oh miren esas cabras semejante cabrilla oh bien con un vinilo de Corvino bien ahí y ahí Gepetto lanzando yo voy a acomodar porque lo ha corrido miren de donde está el punto oscurito ahí estaba el anzuelo como lo ha corrido voy a acomodar otra vez no me puedo confiar de este anzuelo porque tiene la muerte muy pequeñita así dos cabrillas al mismo tiempo con recogida lineal nomás vamos miren cartas aseguradas no le voy a dar sajero ya me ha traicionado muchas veces granditos cabrillas gracias poseído este es nuestro yate voy a imaginar que estamos en nuestro yate de piedra ya sentadito voy a imaginar que nuestro yate se ha encallado así ha chocado cabrillas porque no pican más voy a picar más en la tarde si bien voy a poner otro otro vinilo tu yate también cámbiale de vinilo o es el único que tiene lagartito voy a ponerle el doble cola el twin tail a lo mejor quiere comer un crustáceo twin tail dos colas hay que probar hay que probar no llega tan lejos como el otro no quiero ni con el twin tail que pasa cabrillas hay que hay una mordida en la colita casi lo corto un uno pequeñitos nomás pequeñitos voy a probar allá donde está azul dejamos que hunda recogemos honorable vinilo aprovechando que tenemos krill amigos vamos a lanzar y con eso vamos a terminar la jornada de este video esperando que con krill salga algo porque si no por gusto hemos comprado krill 30 soles al agua y como siempre Yepeto el primero en lanzar ya no sé cuántas veces en esta jornada hemos enguarado pero ya me canse krill ahora estás apestando apestoso krill tráete jurelito algo algo llama la atención de algo es enguaradita más chiquitita ha jaloneado algo grande amigos depende si se me ha robado el krill ya no jalonea que habrá sido trampoy vuelve a picar por favor tengo algo descomunal algo grande algo criminal es un plomo con algo muy pesante se está moviendo más no puedo verlo es algo es un jerguillón un jerguillón lampiño 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 hace rato se lo había tragado yo pensé yo pensé que estaba picando porque estaba y dije ya me robó la carnada y ya estaba y dije voy a sacarlo para poner más krill y había estado enganchada a la jerguilla pesadilla una jerguilla una jerguilla yepeto le está poniendo doble plomo para que vaya más al fondo amigos mientras yo estoy acá intentando pescar algo con carnada yepeto se aburrió del krill le lanzó su vinilo yepeto son mensajes de poseidón y le picó una cabrilla amigos en este mismo instante miren cómo ha dejado su lagarto pura cabeza puro cuellito nomás y se le ha escapado ya voy a lanzar yo también vinilo sabes que hay que dejarle descansar cada cierto rato porque con krill le no están picando nada borracho nada es hora de regresar a la acción amigos en busca de las cabras esta vez le estoy poniendo la cabeza de coordinator de 40 gramos para que llegue más lejos y profundice más rápido y amigos así alistando el arsenal para buscar cabrillas otra vez damos por concluir esta jornada lograremos sacar más cabrilla no lo sabemos amigos solo sé que con krill estamos tronchando horrible porque el agua está muy mansita la verdad muy calmada y para pintear necesitamos que haya un poco más de golpe así es que los 30 doles del krill y empiezo a lanzar bien amigos como nos irán en la siguiente aventura son apenas las 2 de la tarde así que tenemos la tarde para repetir algo de acción a ver si hay lenguado cabrilla no se pierdan el siguiente video gracias por ver gracias por dejar su comentario saludos a aquellos que lo hacen cuando no doy tiempo respondo algunos comentarios saludos para todos ustedes amigos desde donde estén a los amigos de chile a los amigos de ecuador de colombia de uruguay de mexico de argentina saludos para todos ustedes amigos nos vemos ahorita no más cuídense chau chau suscribanse chau 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 ¿Qué otro plato se puede hacer sin que se tenga que estar pidiendo? ¿Pescado de vapor o no? Un chaufita ¿Chaufán? ¿Pescado? ¿Quién flipe pescado? Me he venido a recostar un poco más acá pegado a estas rocas Porque estaba recostando en el medio Y en el medio hay unos rancones ahí arriba Que se pueden desprender Entonces hay que reducir los márgenes de riesgo Vamos a dejar un tiro los huecitos de la pachena ¿Algo Jepeto? ¿Te ha picado? ¿Te ha molestado algo? ¿Nada? ¿Aló? ¿Con Eddy? Ah ya, disculpe, gracias ¿Qué? No me he equivocado Sí, siempre ha sido más grande el mío Ah, de la cabrilla estás hablando Por favor, Poseidón, mándanos cabras Cabras, cabrillas, cabrazos O no, eso no Así, todo lo veo